Estamos llevando adelante un cambio fuerte, un cambio decidido. Tenemos la decisión de que este cambio no sea frustrado, a mitad de camino, que no sea medias tintas y tenemos una convicción total de que la Argentina con decisión, con coraje, con profesionalidad va a salir adelante. Patricia, algo que realmente nos preocupa a todos los argentinos es la economía. Prendemos la tele, hay 5, 6, 7, 9 dólares distintos, está todo muy complicado y queremos saber por qué deberíamos votarte a vos, qué cambiarías y cómo lo harías. Bueno, nosotros tenemos un plan económico muy sólido, trabajamos con Luciano Laspina, también trabajamos con Carlos Melconian, dos grandes economistas, dos grandes macroeconomistas que tienen muy en claro no sólo la macroeconomía, sino algo fundamental para el país que es una estrategia de desarrollo. Creo que lo primero que tenemos que hacer y nosotros lo estamos trabajando así, es concentrarnos en bajar la inflación. Para eso necesitamos una carta orgánica del Banco Central, que sea un Banco Central autónomo, que no emita más, que deje financiar al Tesoro, que deje de emitir inflación, porque lo que emite es inflación y cada día los argentinos estamos más pobres con la inflación. Bajar la inflación es un objetivo estratégico. La Argentina necesita reacomodar un régimen con impuestos más bajos, con una reforma laboral que permita que los millones de argentinos que están fuera del mercado formal de trabajo puedan entrar, que las millones de personas que tienen plan social puedan también tener un empleo y para eso bajar la inflación, aumentar las tasas de inversión y aumentar las tasas de inversión significa tener previsibilidad. Esta previsibilidad la vamos a lograr sacando el CEPO lo más rápido que se pueda, porque con CEPO no se puede tener ninguna economía, nadie que no pueda sacar su dinero va a entrar dinero. Entrar dinero no significa solo dinero extranjero, también nacional. Por eso vamos a trabajar una ley de protección a las inversiones y a todas las nuevas inversiones les vamos a dar posibilidades para que puedan realmente comenzar sin impuesto a las ganancias, para que puedan desarrollarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!